¿Qué tal queridos amigos, queridos hermanos de nuestra Iglesia en Argentina? Les hablo desde la Organización del Congreso Eucarístico Nacional. Soy el padre Marcelo Valle Nuevo, que está a cargo de la Coordinación y hemos estado trabajando en estos días con la Conferencia Epicopal para presentarles todo lo que ya se ha desarrollado y se ha definido en la Organización del Congreso Eucarístico. Queremos esperarlos en Tucumán a todos los argentinos de todas las diócesis a celebrar este Congreso el 16 al 19 de junio del 2016. Cuatro líneas nos llevan a invitarlos. Es el Congreso Eucarístico número 11 del país. Y se celebra los 100 años del primer Congreso, que fue en Buenos Aires en 1916. Es el Bicentenario de la Patria. Y allí en la casita de Tucumán, que la hemos estudiado cuando éramos pequeños, vamos a poder vivenciar los 200 años de la independencia de nuestro país. Es el jubileo de la Misericordia, que es un tiempo de gracia, de reconciliación y de poder experimentar el amor de Dios que busca siempre acercarnos a Él. Y es la gracia de celebrar un Congreso Eucarístico teniendo a un Papa argentino de nuestras tierras. Bajo el lema, Jesucristo Señor de la Historia, te necesitamos. Y con el tema del Congreso, Jesús, Pan de Vida, Comunión para nuestro Pueblo, Tucumán los espera a todos y a cada uno. Todos somos el Congreso Eucarístico. Todos somos la generación del Bicentenario. Todos estamos llamados a ser signos de la Misericordia y todos estamos convocados por este Papa argentino, Francisco, que nos llama a una iglesia salidora en medio del mundo. Tucumán los espera. Vayan a nuestra cita en la web www.congresoeucarístico.com y empiecen a ver todo lo que vamos haciendo. Los esperamos. Busquen a sus diócesis, a sus parroquias, a sus delegados diosesanos y desde Río Gallego hasta La Quiaca, desde Iguazú hasta Esquel, pasando por cada una de las diócesis. Tucumán los espera para celebrar juntos a Jesús que vive en la Eucaristía, que se hace presente en la historia y que nos llama a ser testigo de su misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!